Dejo con ustedes al secretario regional ministerial de Medio Ambiente de la región Taisen, don Joval Díaz Reyes. Seremi, buenos días, bienvenido. Buenos días, estimada, buenos días a todos los presentes. Gracias por sumarse a este importante espacio. Para nosotros como Ministerio del Medio Ambiente es muy relevante los espacios de consulta pública. Particularmente porque toda la política medioambiental requiere también una mirada ciudadana. Y este proceso que vivimos durante estos meses ha sido parte de eso. Tener la oportunidad de encontrarnos, tener la oportunidad de escuchar a la comunidad de Puerto Aysén, tener la oportunidad también de ir despejando dudas. Y bueno, estamos muy contentos y agradecidos también de quienes se sumaron a los espacios presenciales, a los aportes que se hicieron a través de la página y también, por qué no, en esas conversaciones también que tuvimos con los vecinos y vecinas de Puerto Aysén. Así que desde ya parto con mi agradecimiento y también esperanzado de que este largo camino que nos toca recorrer con el plan de descontaminación atmosférica permita avanzar y tener un horizonte de que ojalá Puerto Aysén también sea una de las ciudades que avance en estos procesos de descontaminación y que podamos lograr nuestro objetivo de que la calidad de vida de todos los vecinos y vecinas de Puerto Aysén sea la mejor y también preservando nuestro hermoso entorno. Así que desde ya muchísimas gracias y a disposición también de que este espacio les sirva para que vean todos los caminos que recorrimos junto al equipo y agradecer también al equipo de todo su compromiso, colaboración, con respecto a este importante proceso. Muchas gracias, Seremi. Ahora bien, contarles un poco cómo ha sido el proceso de esta consulta pública y cómo también le hemos dado a conocer a la ciudadanía en qué consiste este proceso o en qué, cómo definimos desde el Ministerio del Medio Ambiente lo que es una consulta pública, cómo lo hemos ido abordando. Voy a poner el modo presentación. Ahí está. Así es que le hemos ido explicando a la ciudadanía en cada uno de estos encuentros que hemos sostenido en Puerto Aysén que esto es un mecanismo formal, público, organizado, ciudadano que tiene por fin darles a conocer en qué consiste este anteproyecto del plan de descontaminación atmosférica de Puerto Aysén y en qué medida ellos pueden hacerse parte, sumar y hacer y entregar sus observaciones, sus dudas y las consultas que tienen respecto a este tema. Los objetivos en general son bien claros. Tenemos cuatro, que ha sido difundir el alcance de los objetivos de los antecedentes con los que contamos, de la materia de consultar en cada uno de los talleres hemos ido recordando esto, por supuesto. También nuestra intención a través de estos encuentros es recabar información, opinión, observaciones, comentarios para que así puedan ser volcados, vertidos en una observación ciudadana que en definitiva viene a robustecer el trabajo que se ha realizado con el anteproyecto del plan de descontaminación considerando la opinión y la visión de la ciudadanía quienes son quienes van a vivir su aplicación a partir del año 2024. Por parte nuestra debemos aclarar que debemos analizar y ponderar las observaciones ciudadanas recibidas. Esto significa revisarlas, ver que contengan toda la información que se requiere con cierta formalidad y por supuesto ver si es que es posible al hacer este análisis incorporarlo en el documento final del plan de descontaminación atmosférica. Independiente de aquello, siempre se van a responder las observaciones dependiendo del tema que haya sido consultado a través de una respuesta que es organizada por el Ministerio del Medio Ambiente y la cual se hace llegar directamente a quienes han realizado estas observaciones durante el proceso. Como ha sido este proceso a lo largo de este periodo que se inició el 15 de septiembre de este año y finaliza hoy día 18 de diciembre, han sido 60 días hábiles en los cuales hemos trabajado con la comunidad de Puerto Aysén y su área circuncante partiendo con un primer taller con la comunidad el día 18 de octubre. Lo realizamos en el Salón Auditorium del Hospital de Puerto Aysén. Tuvimos una muy buena convocatoria, lo que nos sirvió para poder inmediatamente comenzar a recibir observaciones y el proceso que más nos interesa, el interés de la comunidad en sumarse y hacer llegar por supuesto sus observaciones. El segundo taller lo realizamos el 7 de noviembre y este fue dirigido específicamente a docentes y educadoras, en particular a quienes trabajan con nosotros el tema ambiental en los centros educativos, a los profesores de educación física y además quienes abordan el tema de ciencias, quienes estaban también bastante interesados en conocer este proceso que está viviendo la ciudad. El tercer taller lo desarrollamos el 23 de noviembre, este se realizó en la biblioteca pública, también con mucho interés de parte de la comunidad, siempre dispuestos, digamos, a participar, a sumarse y a hacernos llegar sus comentarios. El cuarto taller se llevó a cabo en la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Puerto Aysén el pasado 6 de diciembre. Lo interesante en este encuentro es que pudimos realizar trabajos en grupos, nos apoyaron también profesionales de la Ceremí de Vivienda y también de Energía, por lo tanto se genera todo un trabajo en el cual varios de los asistentes se sumaron en realizar observaciones de manera conjunta y también realizamos y recibimos algunas de manera individual. Pero sumado a este trabajo que era más formal, donde convocábamos básicamente a la comunidad más adulta, por llamarlo así, en donde hacíamos un llamado abierto a la comunidad a que pudiese estar presente en reuniones siempre, después de las seis y media de la tarde, con un rincón especial para niños y niñas, en caso de que sus cuidadores participaran y tuviesen que ir con ellos. También realizamos otras actividades que fueron paralelas y bastante interesantes, porque nos abocamos a abordar este público más infantil, niños y niñas, también jardines infantiles, con los cuales trabajamos el tema de manera un poco más lúdica. Si se pueden observar en la primera fotografía de este slide, hay un grupo de niños y niñas de la Escuela Gabriela Mistral de Puerto Aysén, que junto a niños y niñas del Liceo Politécnico, A1, participaron en una actividad que realizamos, en donde se encuentra instalada la estación de monitoreo. Lo vinculamos también al proceso que estamos viviendo con el cambio climático. De hecho, lo realizamos el día 24 de octubre, que es el día internacional contra el cambio climático. Fue una experiencia bastante interesante, donde ellos pudieron conocer el espacio donde está esta estación de monitoreo, cuál es la función que cumple esta estación, y el proceso en el cual la ciudad que habita, el proceso en el cual está involucrada toda la comunidad de Puerto Aysén. Fue bien interesante poder participar y estar con ellos, poder responder sus consultas. Paralelamente, tuvimos una experiencia bastante interesante, con un público muchísimo más pequeño, jardines infantiles, en este caso fueron dos, de Puerto Aysén, con dependencia de la Fundación Integra. En esta oportunidad, ellos pudieron hacer uso de un cuento que surge y nace a través de un proyecto que estuvimos ejecutando hasta este año, que es un FNDR, de Educación Ambiental en Calidad del Aire, y ellos pudieron conocer un poco y conectarse con nosotros también respecto de los efectos que tiene en ellos y en su vida la contaminación del aire. Usamos este cuento que se llama Mi amiga Bandurria me lo contó, donde las educadoras tuvieron la oportunidad de hacer algunas presentaciones, y a través de estas presentaciones, a través de este contar, este cuento, y de esta experiencia, los niños y niñas nos entregaron su visión respecto de la contaminación del aire, lo que también fue una acción bastante interesante y poco habitual dentro de los planes de descontaminación atmosférica. Paralelo a esto, también se desarrolló un programa radial a lo largo de este periodo de tiempo, un banner que estuvo publicado en un diario local, y también mantuvimos antecedentes, información, acciones que estábamos desarrollando en redes sociales. ¿Cómo pueden participar hasta el día de hoy? Como les comentaba en un inicio, esta participación se mantiene hasta las 23.59 horas de hoy día, a través de la plataforma electrónica consultaciudadanas.mma.cl, ahí van a poder pinchar, y van a encontrar el ícono que indica cuántos días quedan, que en este caso es solo un día, van a poder encontrar el anteproyecto también, y por supuesto el formulario en el cual pueden vaciar las consultas y observaciones que puedan surgir después de esta presentación. Nosotros también tenemos la posibilidad de recibir directamente estas observaciones en papel en la oficina de partes de nuestra serenía. Ahora viene la parte en que Jimena Silva, quien está a cargo del área de calidad del aire, nos va a presentar el anteproyecto del plan de descontaminación atmosférica de Puerto ISEP. Les recuerdo que las consultas se pueden hacer en preguntas y respuestas, las que van a ser respondidas al final de la presentación de Jimena. Jimena, buenos días, bienvenida. Hola Anita, muchas gracias por la presentación. Agradecer también a todos los que están participando en este momento en el webinar. A mí me toca la parte más de contarles cuáles son las medidas del anteproyecto del plan de descontaminación atmosférica de Puerto ISEP. Así que... Vamos a hablar del proceso de elaboración del anteproyecto, los resultados del estudio de calidad del aire, las principales medidas y los resultados también del análisis general de impacto económico y social. Para empezar, igual me gustaría comentarles que en el caso de Puerto Aysén, la estación Vialidad ha constatado los episodios que están ahí en este gráfico desde el año 2018 hasta el 2023 y se ve que hay una disminución de número de episodios sin plan de descontaminación. Así que esto está muy asociado a las variables de meteorología. Ya podemos tener años muy fríos y podemos tener años un poco más beneficiosos en términos de calidad del aire. Así que... Hay una tendencia a la baja, pero si ustedes ven el percentil 98, que es el gráfico que está más abajo, se puede ver que no hay ninguna tendencia. Hay años que están más arriba, otros más abajo, de 50, que es la concentración diaria que establece la norma. En el caso del promedio anual, que son 20 microgramos, también hay años en que estuvieron mucho más bajitos, pero eso no indica mucho hoy día solo con las variables meteorológicas. En el gráfico de arriba a la derecha se pueden ver las curvas horarias de los meses, la curva celeste de los meses de noviembre a febrero, donde se ve muy bajita la concentración, no más de 15, no más de 20 microgramos por metro cúbico normal, que eso es lo que deberíamos tener todo el año. Y en la curva roja se ve cuál es el comportamiento horario de los meses de mayo a agosto, donde tenemos un pic bien marcado en la mañana, ¿no es cierto?, después de las 8, y otro pic después de las 6 de la tarde. Ese es el pic normal de todas las ciudades como del centro y sur de Chile que reflejan el uso y el comportamiento de la calefacción y de la cocción con leña. Bueno, en el caso de Puerto Aysén, como decía Anita, aquí hay un proceso que está bien reglamentado. Nosotros tenemos un reglamento para la elaboración de planes de prevención y o descontaminación, que comienzan cuando instalamos un equipo de monitoreo y se le da una representación poblacional. El equipo nosotros lo instalamos el año 2018 y el año 2019 obtuvo esta representación poblacional que la entrega la Superintendencia de Medio Ambiente. A partir de ese momento, los datos son oficiales y son válidos, están de acuerdo a la normativa vigente. En junio del 2021 se evacuó por parte de la Superintendencia de Medio Ambiente un informe de superación de norma donde toman los datos y verifican que efectivamente están por sobre estos límites que determinan la norma. y el 24 de marzo del 2022 se declara zona saturada al área de, ya se las voy a mostrar, al área de Puerto Aysén y un poquito más de la zona urbana de Puerto Aysén. El 24 de mayo del 2022 se publica también la resolución de inicio del anteproyecto que da como la partida a esta elaboración que tiene como periodo un año que puede ser extendible pero la idea es que a mayo del 2023 pudiéramos tener el anteproyecto listo. Bueno, con eso también se conforma el comité operativo. El comité operativo son representantes de instituciones públicas que tienen alguna competencia en esta materia y son ellos los que proponen desde sus respectivas instituciones las medidas que se van a implementar dentro del plan. ¿Ya? Como les decía, hasta mayo del 2023 teníamos el plazo para la elaboración del anteproyecto y luego se publica en el diario oficial y comienza el periodo de consulta pública del 15 de septiembre al 18 de diciembre y finalmente se se elabora el proyecto definitivo. Después de la elaboración del proyecto definitivo tiene que pasar al comité de ministros y sacarle la firma a cada ministro y luego ingresa a la Contraloría. Esta es el área que se declaró como zona saturada ahí vemos que son cinco vértices ¿no es cierto? y es un área que es un poquito más grande que el área urbana de Puerto Aicé. En el proceso de elaboración del anteproyecto tuvimos nueve reuniones de comité operativo cuatro reuniones de comité operativo ampliado donde aparte del comité operativo también participan personas de ONG o de instituciones o agrupaciones que representan a la sociedad civil y también tuvimos tres reuniones de participación ciudadana anticipada. Antes de la consulta pública ya estuvimos con Anita haciendo algunas reuniones para contarles a los vecinos y vecinas de Puerto Aicén cuál era el proceso qué es lo que se venía y cuándo era el momento en el que nosotros necesitábamos que ellos participaran como comunidad para que entregaran sus observaciones al documento. Bueno, todo este documento y todo este proceso está en un expediente electrónico ahí está el link ¿no es cierto? en planes y normas punto MMA punto GOV punto CL están todos los documentos que se han que han surgido de todo este proceso ahí ustedes lo pueden revisar con mayor detalle si es que tienen alguna alguna observación alguna interés en particular lo pueden revisar está todo ordenado por fecha respecto del estudio de calidad del aire que se hizo para Puerto Aicén y para Cochran aprovechamos de hacer dos localidades al tiro en el caso de Puerto Aicén tenemos algunos datos que son bien básicos como la población que son 23.959 habitantes según el censo del 2017 tenemos el número de viviendas que son 8.878 viviendas esto es la comuna de Aicén recordemos que la comuna de Aicén es mucho más amplia que la zona saturada pero no tenemos el dato exacto de la zona saturada de Puerto Aicén pero lo vamos a considerar como toda la comuna en el caso de el porcentaje de uso de leña en viviendas en la comuna de Aicén es de un 94% y el consumo de leña por vivienda cercano a 17 metros cúbicos sólidos al año ese es un promedio el consumo total de leña en la comuna de Puerto Aicén es de 141.870 metros cúbicos sólidos al año respecto de la distribución de artefactos tenemos que un 39% de la población usa cocina un 53% tiene calefactora leña un 6% declara tener pellet y un 2% tiene otros equipos de leña o de biocombustible sólido la especie más consumida por lejos es la lenga y estamos suponiendo dentro del estudio porque no tenemos estos datos tan certeros que un 20% está usando leña seca y un 80% está usando leña húmeda respecto del inventario de emisiones donde se analiza cuál es el aporte de cada fuente de contaminación las quemas la industria los automóviles los incendios forestales y también la parte residencial por lejos la parte residencial es la que tiene la mayor responsabilidad más de 100 veces que la siguiente que es las fuentes móviles así que el mayor aporte a la contaminación lo hacen las fuentes residenciales y las otras fuentes representan un porcentaje muy marginal del total de las emisiones por lo tanto las medidas del PDA las centramos fuertemente en el tema residencial para ello las medidas que se están proponiendo en el caso de Minbu es hacer entrega en un plazo de 10 años de 3550 subsidios de acondicionamiento térmico y acá es importante recalcar que los estándares para este acondicionamiento térmico son los mejores mejores que se van a tener a nivel nacional incluso mejores que en Coyhaique abajo se muestra una tablita donde se muestran los índices de transmitancia térmica que es un indicador ¿no es cierto? de cuál es el estándar que tiene que tener este elemento en cuanto a aislación térmica y ahí ustedes pueden ver que en el caso del techo que es por donde más se va el calor así decimos coloquialmente ¿no es cierto? ese 02 representa un estándar mucho mejor que lo que tiene Coyhaique hoy día y en el caso de las ventanas también hay una mejor componente de ventanas el resto es muy parecido al estándar PDA Coyhaique que ya también es bastante bueno también se consideran ventilaciones sellados de infiltraciones dentro de la vivienda y en el caso que la vivienda que postule al subsidio tenga ampliaciones no regularizadas el monto del subsidio será complementado para obras o gestiones administrativas esto quiere decir que todas aquellas viviendas que no cuenten con regularización van a tener montos para la parte administrativa y también para la parte de obras ahora si la vivienda se encuentra en un sector donde se desarrolla un proyecto de calefacción distrital o se habitan en la vivienda postulante de personas con enfermedades crónicas también se va a priorizar en los llamados regionales la seremia del medio ambiente va a realizar al menos 4.000 recambios de calefactores y cocinas a leña en un plazo de 7 años por calefactores de bajas emisiones en el caso de la seremia de energía ellos van a preparar al sector comercio de biocombustibles sólidos al sector leñero para cuando entre en total vigencia el reglamento que emana de esta ley recordemos que en este momento el reglamento se está elaborando así que una vez que entre en vigencia este reglamento Coyhaique y Puerto Aysén van a ser las comunas que van a tener prioridad para la vigencia la aplicación de esta ley entonces se van a realizar dos talleres anuales en coordinación con la municipalidad de Aysén la idea también es poder aumentar de manera gradual la disponibilidad de leña seca en un plazo máximo de 5 años se deberá disponer de al menos 25.000 metros cúbicos anuales de leña también la seremia de energía va a entregar información actualizada respecto a los puntos de venta formato de venta y precios de leña y pellet de madera en Puerto Aysén esta información va a ser difundida a través de medios digitales y será actualizada mensualmente entre los meses de abril y septiembre de cada año la seremia de energía también va a realizar una campaña comunicacional anual de promoción de buen uso de leña y alternativas de energía limpia para la calefacción y también van a avanzar en los perfiles de competencia para instaladores y mantenedores de estufa a leña y pellet respecto de las prohibiciones hay una prohibición desde que entra en vigencia el plan de que no se pueden utilizar las chimeneas de hogar abierto aquellas que están dentro de las casas y que su principal uso es para calefacción también queda prohibido la quema en los calefactores y cocinas a leña de combustibles como carbón mineral maderas impregnadas residuos o cualquier otro elemento distinto a leña briquetas o pellet de madera a partir del 1 de enero del 2027 se prohíbe el uso de salamandras y estufas hechizas y a partir del 1 de enero del 2029 también se prohíbe el uso de los calefactores a leña que no cumplan con la norma de emisión para material particulado estas medidas van a ser fiscalizadas por la seremia de salud respecto de los incentivos a la energía distrital recordemos que la energía distrital es una gran central térmica que entrega agua caliente sanitaria y por lo mismo también calefacción a un conjunto de viviendas lo que se va a hacer van a ser una serie de acciones enmarcadas en la mesa regional de energía distrital que preside la delegación presidencial regional y que actúa como secretario técnico la seremia de energía y aquí se va a solicitar información al municipio de Aysén y a bienes nacionales para analizar terrenos disponibles para infraestructura energética se van a realizar capacitaciones en temas de energía distrital para generar capacidades en los municipios y servicios públicos con competencia en esta materia el mismo también va a tener que evaluar en la etapa de diseño de proyectos de viviendas sociales el potencial uso de la calefacción distrital se va a desarrollar un estudio para determinar el potencial de desarrollo de proyectos de energía distrital y en el caso del programa de recambio de calefactores se podrá incorporar el financiamiento dentro de este programa para los elementos interiores de las viviendas respecto de fuentes móviles aunque es poquita su participación dentro del inventario de emisiones igual creemos que es importante que se den algunas señales respecto de este sector y a 12 meses de entrada en vigencia del PDA la Seremia de Transporte va a implementar métodos de control de emisiones en la vía pública para vehículos diésel ahí hay dos dos acciones que van a ser de fiscalización y control de humo visible y también la municipalidad de Aysén en coordinación con otras instituciones con competencia van a diseñar e implementar en un plazo de tres años un plan maestro de movilidad activa mediante la implementación de 7,4 kilómetros de circuito de infraestructura ciclo inclusiva y peatonal que fomenten el uso de estos medios de movilidad respecto de la compensación de emisiones esto en el caso de que algún proyecto ingrese no cierto al sistema de evaluación de impacto ambiental y se encuentre dentro de la zona saturada este proyecto si tiene emisiones superiores a una tonelada año de material particulado 2,5 va a tener que compensar sus emisiones en un 120% se eximen de compensar todos los proyectos inmobiliarios que consideren en su ejecución y operación los sistemas de calefacción distrital y es la Ceremia del Medio Ambiente quien aprueba un programa de compensación de emisiones que tiene que estar bien adecuado a los contenidos mínimos que tiene que tener la superintendencia de Medio Ambiente será el ente fiscalizador del cumplimiento de estas medidas del programa de compensación aprobado respecto del periodo de gestión de episodios críticos que son los meses donde tenemos más altos niveles de contaminación y que sobrepasamos la norma en el caso de Puerto Aysén el periodo se extiende desde el primero de mayo hasta el 31 de agosto de cada año porque ahí es donde se concentra el detonante digamos de estos episodios de contaminación en el caso de los meses de abril y septiembre no se han registrado episodios de contaminación lo primero que se va a hacer va a ser una reunión anual de coordinación antes del inicio de la gestión de episodios que va a coordinar la delegación presidencial provincial de Aysén y donde van a participar la Seremia Salud la Seremia de Medio Ambiente la Seremia Educación y la Superintendencia de Medio Ambiente en el caso de la Seremia de Medio Ambiente a nosotros nos toca coordinar el plan operacional de gestión de episodios críticos y los componentes de esto de este plan operacional es un sistema de seguimiento de calidad del aire que es una plataforma una página web donde está la estación de monitoreo en tiempo real y va marcando hora a hora cuál es la concentración de material particulado que hay en el lugar para Puerto Aysén también vamos a tener un sistema de pronóstico de calidad del aire con un horizonte de tres días para saber cómo viene la calidad del aire en los días siguientes tenemos que hacer un plan comunicacional para poder advertir y comunicar y difundir a las personas cuál va a ser el episodio del día siguiente hay un procedimiento también para la declaración de episodio y cuáles van a ser las medidas de prevención y mitigación durante este periodo de gestión de episodio como como medidas permanentes vamos a prohibir en dependencias de organismos de administración del estado y municipales la utilización de calefactores a leña además se prohíbe la quema de neumáticos hojas secas ramas y todo tipo de residuos al aire libre en la vía pública o en recintos privados eso es durante todo el periodo HEC desde el primero de mayo hasta el 31 de agosto en caso de alertas se van a entregar recomendaciones para la protección de la salud de la población y también se va a prohibir el uso de más de un artefacto a leña por vivienda desde las 18 horas y hasta las 24 horas la actividad física se puede realizar según una guía de recomendaciones del ministerio de salud en el caso de preemergencia es lo mismo que la alerta pero la prohibición de más de un artefacto a leña es durante las 24 horas y en el caso de emergencia se suman a estas restricciones que durante las 24 horas los sectores comerciales no pueden el sector comercio no puede tener calefactores a leña en uso también dentro del plan operacional de gestión de episodios críticos la Seremia de Medio Ambiente comunicará a los establecimientos educacionales de la zona sujeta al plan el inicio de este plan operacional cada establecimiento deberá informarse sobre la evolución de la calidad del aire por los medios disponibles por la Seremia ya sean las redes sociales la radio hay una serie de mecanismos de información también tenemos una página web que va a estar disponible para que todos los establecimientos puedan informarse además se van a intensificar las fiscalizaciones en el periodo GEC y la Seremia de Salud va a entregar mensualmente información de la vigilancia epidemiológica permanente de enfermedades respiratorias y cardiovasculares respecto de medidas que tengan que ver con difusión educación o medidas complementarias tenemos que en el marco de un convenio de colaboración que existe entre servicios públicos universidades y centros de investigación y que coordina la Seremia del Medio Ambiente vamos a desarrollar anualmente actividades de investigación difusión y educación a la comunidad cada año se va a planificar no cierto cuáles van a ser las actividades en el marco de este convenio así que todos los años esa planificación va a ir cambiando para que sea bastante más flexible y que podamos también tener una idea de cuáles son las cosas que faltan y dónde tenemos que avanzar en términos de investigación difusión y educación a la comunidad de Puerto Aysén la Seremia de educación también se comprometió a monitorear a los establecimientos educacionales para que incorporen temáticas de calidad del aire en el desarrollo de las actividades curriculares en el caso de SER y la municipalidad de Aysén se van a coordinar para incorporar en el plan de habilitación social la componente de calidad del aire interior y se van a realizar dos charlas anuales para el sector inmobiliario y de construcción de manera que se conozcan los nuevos parámetros de acondicionamiento térmico en la zona sujeta al plan la fiscalización de este plan le corresponde a la superintendencia de medio ambiente la superintendencia será la encargada de verificar el estado de avance de las medidas de este plan y para ello los servicios tienen que informar anualmente el avance de las medidas del plan y la superintendencia va a generar un informe el cual será publicado anualmente la revisión y actualización del plan será en cinco años respecto de los resultados del análisis de impacto económico y social de las medidas se evaluaron estas cinco medidas que son recambio de calefactores recondicionamiento térmico de viviendas disponibilidad de leña seca prohibición de uso de chimeneas y la prohibición de uso de calefactores que no cumplan con la normativa vigente solo estas medidas porque estas son las medidas que se pueden cuantificar en términos de cuánto baja las emisiones y las concentraciones en la zona saturada de Puerto Aysén y aquí ustedes pueden ver la línea punteada superior es la que indica qué pasaría si no hiciéramos nada si no pasara nada si no hubiese un plan de descontaminación el área azul es la concentración que tenemos actualmente y la concentración con el plan la línea punteada roja es el límite de la norma de material particulado 2,5 el límite diario que son 50 microgramos por metro cúbico normal y las líneas las áreas que están achuradas con las líneas naranjas son la parte térmica los acondicionamientos térmicos esta parte más plomita es el recambio calefactores y ahí ustedes pueden ver que estas dos combinadas son las medidas que más producen reducción de concentración las que tienen mayor potencial de reducción y la línea verde que está al medio la línea vertical indica que ya para el año 2028 con las medidas implementadas tal como se está pensando podríamos salir de la saturación podríamos llegar a los 50 microgramos por metro cúbico normal este análisis también tiene un análisis de costo cuánto cuesta hacer estos recambios cuánto cuesta hacer los acondicionamientos térmicos aquí hay algunos datos que se ocuparon para poder estimar esos costos y lo importante acá es que por cada por cada peso por cada peso que nos cuesta este plan tenemos casi tres veces el beneficio y ese beneficio está cuantificado en términos de salud 99,6% de los beneficios se traducen en temas de salud el costo para el estado de la implementación de este plan es cercano al 90,6% donde los privados en este caso por ejemplo en el caso del recambio de calefactores son las personas las que tienen que costear el combustible o son las personas las que tienen que costear una pequeña parte del artefacto serán ellos los que tienen que ese 10% corresponde a esos costos lo importante acá es que la aplicación de estas medidas del PDA generan estos beneficios que son superiores a los costos y eso quiere decir que en el fondo el PDA es socialmente rentable y también se recomienda su implementación eso es mi presentación no sé si aquí tenemos espacio muchas gracias por la presentación Jim sí tenemos un espacio de preguntas y respuestas de hecho había pero Pauli si me confirmas no hay preguntas realizadas directamente en el chat tal vez si alguien quisiese realizar una pregunta directamente ahora pudiese levantar la mano y le pongo la palabra Pedro Chávez creo que Germán necesitamos tu ayuda gracias ahí sí funciona o no sí funciona ya oye yo no no logro ver todos los participantes así que pero Jim hola Jim ¿cómo estáis? hola Pedro bien ¿y tú? bien oye yo tengo unas consultas pero yo pienso que va a dar para para tratarlas después artículo 14 letra D te lo cito dicha evaluación deberá contar estamos hablando de energía distrital dicha evaluación deberá contar con la aprobación de la agencia de sostenibilidad energética y que o quien lo reemplace y será parte obligatoria de la documentación exigida por la dirección de obras municipales respectiva para la obtención de los permisos de edificación del proyecto inmobiliario respectivo entonces mi pregunta es bueno parte hacía se oficiará a ser en mi mismo que en la etapa de diseño de los proyectos de viviendas sociales que se desarrollen en la zona saturada se deberá evaluar el potencial uso de la calefacción distrital como una alternativa de calefacción eficiente y de bajo impacto ambiental mediante el uso de la plataforma desarrollada por el ministerio de energía para proyectos de energía distrital entonces consulto para los para los próximos desarrollos de loteos va a tener que ser obligatorio evaluar esto sí en el caso de proyectos de viviendas sociales sí va a ser obligatorio ahora lo que yo les les he comentado a los colegas de energía y también a ustedes es que una vez que termine pasado hoy día no es cierto que termina la consulta pública podamos recoger todas las observaciones de la ciudadanía porque hay varias observaciones que son bien sectoriales bien de vivienda bien de energía entonces que podamos en conjunto poder responderla y también si es que hay alguna inquietud por parte de ustedes que son parte del comité operativo también podemos ir afinando aquello estas estas propuestas de medida que tienen que ver con energía distrital las está trabajando directamente el ministerio de energía así que es importante que tengamos esta coordinación intersectorial para poder llevar a cabo de mejor manera todas estas medidas que están propuestas en el anteproyecto o sea lo que debo independiente de lo que te consulta ahora y de lo que nosotros indiquemos en la consulta ya porque a ver implica varias cosas ya el que este compromiso implica por ejemplo que nosotros vamos a tener que hacer una unidad una unidad que se dedica a esto entonces hay un tema de recursos que ya escapa un poco a las voluntades actuales incluso de nuestras autoridades ¿ya? Sí pero yo creo que hay que verlo Pedro como que los planes de descontaminación en general son políticas públicas que tratan de de ser la punta de lanza de alguna política un poco mayor ¿ya? eso nosotros siempre lo hemos considerado así sobre todo en el área de aislación térmica porque tú sabes que la reglamentación térmica está con la modificación hace mucho tiempo pero no sale a nivel nacional pero sí los planes ya la consideran entonces lo interesante de que quede en un plan de descontaminación es que esto se tiene que cumplir y aunque tú no tengas la unidad creada aunque tú no tengas todavía como los astros bien alineados como para hacer alguna acción que vaya en beneficio a poder bajar los niveles de contaminación y donde estamos todos bien claros que este podría ser una forma importante o relevante si queda aquí tú vas a tener el respaldo para poder pedir los recursos ya concuerdo en parte contigo concuerdo en parte si te entiendo porque puede ser que es primero digamos entramos en esa en ese en ese como se llama como loop por así decirlo ya igual hay una sutileza ahí porque pedir permiso de edificación está asociado a la UGUC entonces es el obligatorio cuando en realidad la UGUC por ejemplo no te lo está pidiendo igual es como medio a lo mejor habría que afinar ahí la 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 frase ¿me entiende? sí tenemos espacio para afinar esas cosas tenemos espacio como para ir ajustando aquellas aquellas redacciones ya esa era mi consulta porque creo que es lo más el resto es como muy usual o sea 3500 subsidios no creo que esa esa maquinita ya está ya está operando sí pero esto otro es un poco más bueno ya tú sabes un poquito más ha sido un poco más complejo eso Jimé muchas gracias ya pues gracias Pedro gracias Pedro ¿alguien más que quiere hacer alguna consulta? no hay manos levantadas ¿no? bien les agradecemos les agradecemos su participación en este webinar que da el cierre del proceso de la consulta pública del plan de descontaminación atmosférica de Puerto Isén y su área circundente aún quedan horas para hacer observaciones si lo consideran así pertinente lo pueden realizar en consultaciudadanas punto nma punto go punto cl o también presentarlas directamente aquí en nuestra oficina de partes en portales ciento veinticinco les agradecemos su participación y que tengan una muy buena jornada